Fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la vida, pero Televisa con todo. Una vez nos cortaron nuestros mensajes en el 12, no, en el 6, en el 6. Alegando que no le habíamos pagado por adelantado y nos dejaron como 10, como 12, de una a dos semanas sin nada, al mismo tiempo que estaba toda la campaña, toda la guerra sucia de López Obrador, peligro para México, al mismo tiempo, y no sólo del gobierno, sino violando la ley, los consejos coordinadores empresariales, el papá de Claudio X. González y la Coparmex, Sabritas. ¿Hay Sabritas allá en Colombia? Sí. ¿Sí hay? Presidente, querría hacerle una pregunta. Hay que tener cuidado con eso, porque no es que haga mucho daño, aunque tiene bastante sal, pero es muy cara. O sea, es mejor comprar la papa, partirla y hacerla ahí y sale muchísimo más barato. Hay que cuidar la economía popular. Gracias. Gracias.